¿Qué sabes de Ubuntu? Ubuntu es una distribución de GNU Linux basada en Debian que incluye principalmente software libre y de código abierto. Fue creada en 2004 por Mark Shuttleworth, un empresario sudafricano y su empresa canónica limitada. El nombre Ubuntu proviene de una palabra africana que significa humanidad para todos, o yo soy porque nosotros somos. Shuttleworth eligió este nombre para reflejar la filosofía de Ubuntu, que es la de crear un sistema operativo que sea accesible y útil para todos. Ubuntu se lanzó por primera vez el 20 de octubre de 2004 y desde entonces se ha convertido en una de las distribuciones de Linux más populares del mundo. Actualmente está disponible en más de 100 idiomas y se ejecuta en una amplia gama de dispositivos, desde ordenadores de sobremesa y portátiles hasta servidores y dispositivos móviles. Se caracteriza por su facilidad de uso, su estabilidad y su amplia gama de aplicaciones. El sistema operativo incluye una interfaz de usuario sencilla y fácil de aprender, así como una amplia selección de software preinstalado, incluyendo navegadores web, procesadores de texto, hojas de cálculo y editores de imágenes. Está disponible para arquitecturas de 64-bit e incluye una gran variedad de escritorios, tales como Genome, KD, XFC, Mate, Cinnamon, Budgi, LXQT y las versiones Ubuntu Studio, Unity y Kirin. Actualmente se encuentra en el sexto lugar en la prestigiosa web DistroWatch. Ubuntu también se actualiza regularmente con nuevas funciones y correcciones de errores. Cada seis meses se lanza una nueva versión del sistema operativo que incluye las últimas novedades de software y seguridad. Ubuntu ha sido reconocido por su facilidad de uso y su accesibilidad. En 2007 el sistema operativo fue galardoneado con el premio PC World Magazine's Editor's Choice. También ha sido recomendado por organizaciones como la Fundación Mozilla y la Free Software Foundation. Ubuntu es una distribución de Linux completa y versátil que es adecuada para una amplia gama de usuarios. Es una buena opción para usuarios principiantes que buscan un sistema operativo fácil de usar, así como para usuarios avanzados que buscan un sistema operativo estable y seguro.